Marcos Ginochio participó en Masterchef pegó onda con Guandanara. Tal y como había confirmado Guandanara la semana pasada, Marcos Ginochio junto a varios de sus compañeros de Gran Hermano, pasó por la cocina de Masterchef. El ganador de Gran Hermano cocino mano a mano junto a Delfina Galloso una receta a base de pato. Pero no solo cocinó en su paso por la cocina más famosa del país. ¿Leer más? Marcos Ginochio vuelve a la televisión. El ganador de Gran Hermano participará de Masterchef. Durante su breve estadía en Masterchef, Marcos Ginochio fue uno de los participantes que aprovecharon para registrar el momento tan especial junto a Guandanara. Instantáneas que la conductora compartió en su Instagram. Marcos Ginochio pasó por la cocina de Masterchef y se fotografió con Guandanara. Los ex-Gran Hermano convocados para Masterchef fueron Thiago Medina, Romina Uriah, Alfa Santiago, Marcos Ginochio, Nacho Castañares, Julieta Poggio y Daniela Celis. Cada ex-Gran Hermano formó una pareja con un participante de Masterchef y, juntos, deberán presentar un plato al jurado. Fue Franchín quien confirmó también las parejas, Rodolfo con Julieta, Nacho con Estefania, Silvana con Romina, Juan Ignacio con Alfa, Rodrigo con Daniela, Antonio con Thiago, y Delfina con Marcos. Alfa fue otro de los participantes que se tomó una foto con Guandanara en Masterchef. Los hermanitos no son los primeros invitados especiales en pasar por Masterchef, Mauro Icardi. Jugadores de la selección y ex-participantes de Masterchef Celebrity también pasaron por las célebres cocinas en lo que va del reality. Mauro Icardi también tuvo una participación especial en Masterchef. Mauro Icardi, futbolista y esposo de Guandanara, fue el invitado especial en Masterchef Argentina y desafió a los participantes a cocinar una buena entraña con chimichurri. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.